Debido al éxito de la primera feria, los emprendedores del asentamiento campesino Las Nieves en Pocosol de San Carlos se animaron y anuncian su segunda feria. La misma se realizará el domingo 2 de junio en el Salón Comunal a partir de las 9 de la mañana. Este día vas a encontrar una gran variedad de comidas típicas, entre ellas recetas originales de nuestras expositoras, además manualidades, costura, artículos de decoración, entre otros. Usted podrá encontrar una variedad de alimentos, repostería, manualidades, golosinas, artesanías como también productos agrícolas. En el campo de los lácteos se ofrecerán varios tipos de queso y natilla, y si aún no ha comprado el regalo para papá, puede aprovechar el momento. Un detalle muy importante, estamos en el mes del Día del Padre, por lo tanto esta actividad va a ser alusiva al Día del Padre, aquí van a encontrar rifas y algunas sorpresas. Como ya es tradición en la comunidad, se jugará el bingo del emprendimiento, una actividad muy divertida y con grandes premios. Cerramos con broche de oro, nuestro gran bingo de emprendedores, que significa que todos los premios van a ser productos realizados por nuestros expositores. El valor del cartón va a ser tan solo 500 colones, así como lo escuchó, solo 500 colones. El asentamiento campesino Las Nieves en Pocosuel de San Carlos es una comunidad de habitantes deseosos de superación y de mejorar sus condiciones de vida.